No sé si ustedes la conocen, pero merece la pena. Débora, cuéntanos. Inmaculada, dirás, ¿dónde está Débora? Pero, hija, quería mostrarte esta fachada, que es una réplica, estoy aquí. Bueno, taberna, 100 años, mítica, pleno barrio de Chueca, y que además guarda mucha riqueza. Por ejemplo, aquí se ha rodado alguna secuencia de la película de Pedro Almodóvar, La flor de mi secreto. Y luego os tengo que decir que, mirad, desde aquí, que ahora me enseñe mi compañero, hasta el fondo no se puede modificar nada, porque está totalmente protegido. Es centenaria y guarda muchos recuerdos. Felipe, el actual dueño, pues me puede contar todos los recuerdos. Que es que se me había escapado. Aquí está Felipe. Felipe, que no te veía. Oye, recuerdos. Aquí vemos una réplica de cómo es el interior de esta taberna. Sí, la maqueta. Y arriba es la fachada. Hay que decir. Esto lo encargué yo hace cinco años. Vale, vale. A un maquetista muy bueno. ¿Tú lo compraste a la familia Sierra, esta taberna? A la viuda de Sierra. Muy bien. De Ancel Sierra. Y sigue funcionando, que da gusto. Bueno, os enseño esta taberna que tengo que deciros, que es muy conocida por las banderillas, que ahora me comería alguna y demás. Y quiero dar un reto a mi compañero Ramsés. Ven conmigo, Ramsés. Esta taberna tiene dos puertas. Una y nos vamos a la siguiente. Vamos para arriba. Y mientras os voy contando. Mira a ver si puedes, compañero. Ahí estamos. Un pancito. Bueno, estamos en el exterior de esta taberna mítica de Madrid. Toda esta madera es de Cuba. Todo lo que recubre este exterior de la taberna, pues esta madera viene de Cuba. Y mientras va llegando mi compañero Ramsés, llegamos a la siguiente puerta, que está aquí. Y entramos al interior. Vamos, Ramsés. Empujamos. Y venimos al calorcito. Y os muestro que, por ejemplo, mirad. Estos azulejos que hay en el interior son de la cartuja. No lo sabíais, ¿verdad? Bueno, azulejos de la cartuja. Y aquí es que la gente no puede pasar sin venir a esta mítica taberna. ¿Usted ha venido mucho a esta taberna? Vengo de Buenos Aires. Ah, o sea, que es una novedad. Es una re novedad. ¿Y le gusta? Creo que en el 90 habré pasado por acá. Ah, mira. ¿Dónde están filmando? Para Telemadrid, un saludo. Un saludo. Un saludo, mirad, de Argentina. ¿Salud de Buenos Aires? Claro. Bueno, continuamos por aquí, que tenemos más gente. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué pasa? Vosotros me contabais, sois asiduos y tenéis una cita siempre, ¿no? Siempre. Todos los miércoles venimos aquí a la bodega Ángel Sierra. Sí. Muy importante para juntarse todos los amigos. Sí, y os reunís. ¿Qué tiene de especial esta taberna? Para nosotros el ambiente, el vermú, el buen rollo. Ahora les veis muy serios. Antes de un rato estaban de alegría, pero no pasa nada. Ahora os voy a enseñar esas banderillas, esos pepinillos. A mí me encantan. ¿Qué hay típicos de aquí? A ver si Pablo, que es el camarero. Pablo. Hola. ¿Quién? Hola. Mira, hola. Vamos a ver. Una banderilla. Oh, qué bien. O unos boquerones. Mirad. Esto es mítico. O quien venga aquí, se toma su refresco o su cerveza y se toma una banderilla. Yo no sé por dónde empezar, chicos. Por la que pica. Por la que pica. Empieza por la que pica. Por la que pica. Si no me quieres. Pues venga, la picante. Dime. Dime. Hoy no nos dan ninguna envidia, porque tú, mientras tú te estás comiendo los pepinillos, mira lo que estamos haciendo nosotros. No lo ves. No lo ves. Pero mira. De zanahoria. Está de rica. Nos estábamos comiendo una tarta. No te puedes imaginar cómo está. ¿Cómo está el pepinillo? A ver. Pica. Está más picante que la tarta. Es que pica. Oye, ¿cómo te ha crecido el pelo de ayer a hoy, Débora? En 100 programas. En 100 programas le ha crecido mucho el pelo. Estos milagros. 100 programas, melena larga. Ya me lo explicarás. Luego os contaré el secreto. Sobre todo a mí, sí. Claro que sí. Bueno, continúo con la banderilla. Y oye, chicos, cantamos todos juntos feliz cumpleaños. O cumpleaños feliz. O feliz 100 programas. La estoy liando. Cumpleaños feliz. Venga. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Les quedamos todos. Cumpleaños feliz. Muchas gracias. Muy bien. Amiguito, amiguito. Qué gente malamaja tenemos en Madrid, ¿verdad? Es pena que no les podamos llevar la tarta. Pues es una amiguita, sí. Pero bueno, ya nos la comemos nosotros por ellos. Bueno, como hoy cumplimos esos 100 programas, pues hay quien se ha apresurado también por WhatsApp a enviarnos felicitaciones. Gracias. Gracias.